El romero es una planta con un intenso aroma y un potente sabor a cítricos. Es una de las hierbas más antiguas y conocidas y se ha usado durante miles y miles de años como medicina y también como sazón para condimentar nuestras comidas. Esta planta también se conoce como romero del campo o romero de la montaña. El romero contiene numerosos antioxidantes, vitaminas y minerales que ayudan a mejorar la salud. Contiene vitamina A, C, vitamina E, calcio, magnesio, selenio, hierro, cobre y fósforo. El romero también es conocido por sus propiedades antiinflamatorias. Al consumir este ingrediente natural se pueden reducir los efectos del dolor y inflamación. El romero es utilizado como un remedio natural para tratar la tos y otras afecciones respiratorias. Esta planta contiene ácido rosmarínico que ayuda a controlar los niveles de colesterol y a reducir el riesgo de enfermedades cardiovasculares. El romero también contiene ácido carnósico que tiene propiedades antibacterianas y antifúngicas. Esto puede ayudar a tratar infecciones cutáneas y otras enfermedades de la piel. El romero también es útil para tratar el acné y la rosa. El romero también es beneficioso para la salud ocular. Esta planta contiene carotenoides que ayudan a mejorar la vista y a prevenir enfermedades oculares. El romero también se ha utilizado como un remedio natural para tratar la ansiedad y la depresión. Esta hierba contiene compuestos que tienen propiedades sedantes y antidepresivas. El romero también se utiliza para mejorar el sistema inmunológico. En resumen, el romero es una hierba que contiene muchos nutrientes y beneficios para la salud. Esta planta se ha utilizado durante miles de años como medicina y para condimentar comida. Esta hierba se ha utilizado para tratar una variedad de enfermedades desde infecciones cutáneas hasta trastornos digestivos. También esta hierba se ha utilizado para mejorar la salud ocular, el sistema inmunológico y para tratar la ansiedad y la depresión. Muy bien, entonces, ¿cómo se utiliza? El romero se puede agregar a bebidas, sopas, ensaladas y otros platos. También se puede usar para preparar un té de romero que se puede tomar para tratar la tos y los trastornos respiratorios. El aceite de romero también se puede usar para aliviar el dolor muscular, reducir la inflamación y para tratar la piel. Esta hierba también se puede aplicar directamente sobre la piel para tratar el acné y la rosa que además el té de romero se puede tomar para tratar la ansiedad y la depresión. ¿Qué cantidad se debe usar? Bueno, la cantidad de romero que se debe usar depende de la afección que se esté tratando. Si se está tomando como té, se recomienda agregar una cucharadita de romero molido por cada taza de agua. Si se está usando para tratar acné o la rosa quea, se recomienda aplicar una cantidad pequeña directamente sobre la piel. Si se está usando para tratar el dolor muscular o la inflamación, se recomienda aplicar una pequeña cantidad de aceite de romero directamente sobre el área afectada. Espero que este video te haya enseñado un poco. Gracias por verlo y dale like si te gustó. Deja un comentario abajo y suscríbete para más videos como estos. Nos vemos en la próxima.